Con un crecimiento de 330% en nuevas inversiones y cuartos de hotel durante los últimos 10 años, la empresa Yad refuerza su presencia en México. Álvaro Valeriani, vicepresidente de marketing y ventas de Yad para Latinoamérica, informó que la empresa, con presencia en más de 50 países, México cuenta actualmente con 7 de las 14 marcas con un total de 16 hoteles abiertos y más de 4,600 habitaciones, uno de nuestros pilares es crecer con intención, es decir, crecemos en los lugares donde haya sentido incrementar por cuestiones de mercado y por un sinnúmero de razones que son contempladas cada que planeemos la apertura del nuevo hotel, detalló. Asimismo, destacó que Quintana Roo, por su oferta turística y reuniones y congresos, es el estado en donde la compañía tiene más presencia, con 4 de las 7 marcas que tienen en el país. Los 4 hoteles que se encuentran en el estado son, Andaz Mayacova Resort Riviera Maya, con 2214 habitaciones, Grand Yad Playa del Carmen Resort, con 314, Yad Zilara Cancún, con 307 y Yad Ziba Cancún con 547 cuartos. El vicepresidente acentuó que uno de los proyectos más importantes en el país fue el Yad Regenki México City, en la capital del país, cuya compra requirió de 140 millones de dólares, y 50 millones adicionales en remodelación, dejándolo hoy convertido creo que en uno de los íconos en Polanco. Eso quizá en alguna forma impulsó mucho el crecimiento de Yad México, próximas aperturas Álvaro Valeriani adelantó que en el país se tiene anunciada la llegada de una octava marca, Park Yad, en Los Cabos para el 2020 y en la Ciudad de México en el 2021 con más de 300 habitaciones, así, ya serán 8 en el país de las 14 con las que cuentan actualmente. También, dijo, abrirán un Yad Place en Aguascalientes el próximo año, con 144 habitaciones, que se sumará a la colección de 5 que existen en México. En ningún otro país en el mundo tenemos 7 marcas y, próximamente 8, de 14. Es difícil la cifra de 330% en los últimos 10 años en un solo país. México apoya y respalda la intención de continuar creciendo en el país, detalló, en el país, expuso. Existe una cultura muy apegada a nuestro plan de hospitalidad, también es la puerta de entrada a Latinoamérica, ya que uno de los países más visitados. Hay gran relación con socios comerciales, que han dado la confianza y el impulso para seguir creciendo. Mercado de acuerdo con información de la firma, actualmente el mercado en México es el siguiente, en Baja California Sur se encuentran Yad Place La Paz, Yad Place Los Cabos y Yad Ciba Los Cabos, en Baja California, Yad Place Tijuana, Jalisco, Yad Ciba Puerto Vallarta y Yad Regenqui Andares Guadalajara, en Guanajuato, Yad Place Celaya, en la Ciudad de México, Yad Regenqui México City y Yad House México City Santa Fe, Tabasco cuenta con Yad Regenqui Villahermosa, en Campeche, Yad Place Ciudad del Carmen, y en Yucatán, Yad Regenqui Mérida, estados arroba el economista punto mx archivado en, Yad Quintana Roo